Tres jóvenes fueron capturados por la policía en la provincia de Sáchila, uno de ellos es menor de edad y junto a sus otros dos amigos son investigados porque encontraron armas de fuego en los asientos del bus interprovincial donde viajaba. Tres jóvenes, uno menor de edad, fueron detenidos por la policía para investigaciones luego de que en el asiento en que ellos viajaban se encontraran armas. Los señores policía han encontrado armamento. Un arma de fuego y dos armas blancas, cuchillos. El hallazgo se dio en un control rutinario a un bus interprovincial que se desplazaba hacia la provincia de Los Ríos. Si ellos iban sentados ahí, entonces significa que ese armamento era para ellos. ¿Para qué iban a ocupar? Solo ellos sabrán y eso es lo que vamos a investigar como policía nacional. Los jóvenes habían subido en la terminal terrestre de Santo Domingo. Le han vendido el boleto sin pedirle ninguna documentación de identificación. Entonces por lo que por este medio también solicitamos que a las cooperativas de transportes en el momento de emitir un boleto, de vender un boleto, tienen que vender con una identificación. Lo que se puede uno hacer, como en este momento hemos hecho, es de hacerle revisar el carro. De acuerdo al conductor del bus, con esta acción policial se habría evitado un posible asalto en las carreteras. Ahora sí, fuera bueno que sigan esto. No sea, digamos, temporada nomás, sino que se siga de largo, porque eso es una buena obra que hace la policía. Los jóvenes y las armas fueron llevados ante las autoridades judiciales. Mientras tanto, los controles de buses interprovinciales continuarán. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. Gracias. 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 Gracias.